Música Pues bien, feliz, contesta que todavía me inviten Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora realmente estoy de mamá, porque recién ya acabo la luz, tengo cuatro meses de haber dado luz a una gilita Y nada, estoy feliz, porque ya voy a regresar, ya sé cuál de trabajar Y pues estoy ahora solamente de mamá y aquí estoy, para que me vean que ya desgacé y que ya voy alrededor Usan yo una dieta más de Venezuela, el batido para adelgazar porque está súper delgadita Ah, gracias Sí, no, pero no usamos una dieta No, 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 no Arepa Arepa Bueno, no sabes la tentación de las arepas, es lo difícil No, lo que me ayudó muchísimo fue amamantar a mi bebé Eso me ayudó mucho ¿Tienes amamantar? No, solamente tres meses y ya luego sí comencé una dieta pues bastante nutritiva por la bebé y por mí y ya Oye, ¿tienes que provocaste el sabor? ¿Tienes que ir a hacer seguida? ¿Qué halago? Pues imagínate Bonito, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo más bonito es que te hagas ahorita por uno, pero bueno ¿Tienes algún proyecto nuevo? ¿Tienes algo en mente? No, por ahora no Este, como te digo, pues ya estoy ahora en retomando Entrando de nuevo acá al medio a ver que ¿Qué te gustaría hacer? Pues me encantaría todo Sí, no, estoy desesperada por trabajar Tengo un año sin trabajar y ya, ya quiero, quiero trabajar ¿Te gustaría trabajar en México? Sí, sí, me gustaría, realmente creo que es el país que me falta así como tocar Porque ya he estado en Perú, República Dominicana, Argentina, Colombia, Venezuela, aquí en Miami y todo Sí, México sería, sería muy chévere ¿Te gusta la comida de rojo? Me encanta, me fascina, ceviche y aquí de gallina ¿Y con qué galán te gustaría trabajar en México? Si tú pudieras pedir No, qué feo No, 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 me parece que es como muy feo de estar pidiendo un galán No, no tengo así como una favorita, sería como injusto Realmente que sea un buen compañero Así que, y bueno, esto ¿Cuál es el secreto para, porque tienes bastante tiempo en México? Sí, tenemos 10 años y 7 meses Mucha complicación Amor, muchísimo amor Pasión, obviamente Tener ganas de, es importantísimo, con su pareja Y pues, más que todo, estar seguro de lo que quieres en la vida Si quieres estar con esa persona hasta el final de tus días Pues proponértelo y querer hacerlo es importante Y no caer en la tentación Porque realmente estamos en un medio donde se puede tener esa tendencia Pero, por un ratito, puedes perder toda una vida Así que a veces eso no vale la pena Yo prefiero toda mi vida como una ¡Qué linda! Gracias Gracias ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!